8.26 Entendemos con mi correal bienvenida licenciado Lasco Peñerreras, hola mi correal bienvenida un abrazo para usted yo quiero yo quiero que tenga la gentileza de explicarnos inicialmente entiendo que estos resultados procesados prácticamente en la noche de ayer y parte de la madrugada de hoy vienen del horno a conocimiento de la ciudadanía a través de este medio de comunicación les pido toda la atención porque siguen los puestos distribuidos como la ocasión anterior pero veo los porcentajes y las dimensiones más que todo las tendencias bastante cambiadas en primer lugar con qué tendencia segundo lugar con qué tendencia me impresiona lo de Cintia Viteri es un es un crecimiento como que no impacta básicamente el pasado especialmente en lugares y provincias donde podía perjudicarle algunos elementos que pueden estar en la memoria de la gente todavía subsistir en la memoria de la gente sin embargo Cintia Viteri está en un nítido segundo lugar pero el informante respetuoso informante y respetable informante tiene la palabra para que nos ubique en la coyuntura de intención de voto del pueblo ecuatoriano primero las características de esta investigación las quito bienvenido muy buenos días aquí está Márquez señoras y señores con lo último muchísimas gracias buenos días muy buenos días muchas gracias a usted para mí un honor estar acá como usted dice con esta encuesta sacada del horno salida del horno salida del horno hemos trabajado tanto mi equipo de de campo en el levantamiento de esta información que es un esfuerzo ya extendiendo los límites de lo posible porque realmente el cubrir las 24 provincias en los días de los que se tienen que cubrir no hay como ser pues 24 provincias en 15 días porque ya pierden validez pues no en el lapso en el que se en el que se hace y luego de eso procesar la información es un trabajo sumamente demandante y es lo que hay que hacer son 25 años de de realizar estudios de realizar estudios de piñón de realizar estudios de piñón y en esta elección que es una elección tan importante hemos hecho absolutamente todo lo posible por conseguir cada 15 días los la evolución datos que nos permitan conocer la evolución no solamente de la intención de votos sino de la decisión de los ecuatorianos o de los niveles de decisión de los ecuatorianos y de otros aspectos relacionados a la campaña en este caso y de ahí plantear una interrogación en simultáneo para todos los sectores quiero entender exactamente en este caso cumpliendo con con la ley en primer lugar me voy a permitir dar lectura a la nota metodológica la información que vamos a presentar fue obtenida mediante la aplicación de una encuesta directa en hogares no hacemos encuestas de la calle ni encuestas telefónicas ni encuestas por internet la información fue la encuesta fue realizada directa en hogares a personas facultadas para votar en el próximo proceso electoral la muestra incluye un total de 9 mil 120 casos válidos tomados durante los días 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2017 en las provincias de Guayas, Manaví Los Ríos, El Loro, Esmeralda Santo Domingo Santa Elena Pichincha Azuay Tunguragua Chimborazo Loja Inbabura Cotopaxi Cañar Bolívar Carchi Sucumbíos Morona Santiago Orellana Napo Zamora Chinchipe Pastaza y Galápagos Inclusive Galápagos de donde tenemos pues a un grupo que está permanentemente allá El nivel de confianza obtenido sobre la muestra total aplicada es del 95% ¿Quién está en Galápagos dice? ¿Permanente? No, lo que pasa es que tenemos un grupo de personas de galapagueños que trabajan con nosotros y son quienes realizan el trabajo que sería imposible pues mandar imagínense aunque se pelean los chicos que trabajan conmigo se pelean por ir allá Es imposible El nivel de confianza obtenido sobre la muestra total aplicada esto es muy importante es del 95% con un margen de error de más menos 2.8% Estos datos son datos del 2 al 5 es decir si es que las elecciones se hubieran realizado en esa fecha estos serían los resultados con el margen de error del 2.8% que es lo máximo que se puede hacer tomando encuestas tomando en cuenta estudios de esta naturaleza tomando en cuenta estudios estadísticos y comenzamos primera pregunta hablando de las próximas elecciones ¿ya decidió por quién votar para presidente y vicepresidente de la república? 80.8% del total nos dice que sí 80.8% 19.2% nos dice que no en esto hay una variación en relación a la última encuesta que realizamos en la que el 62.2% decía que ya había decidido por quién votar y el 37.8% que no ahora 80.8% y ya sabe por quién votar 19.2% dice que no siguiente pregunta porque queríamos ver como habían indecisos más o menos queríamos entender mejor a los indecisos ¿cierto? únicamente esta pregunta se aplicó únicamente para quienes mencionaron que no es decir que no habían tomado una decisión por quién votar en la pregunta número uno es decir no al 100% sino a ese 19.2% de indecisos solamente a los indecisos y al indeciso le preguntamos usted dice que no ha decidido por quién votar pero dígame usted dice esto porque no sabe porque no ha decidido entre votar por Lenin Moreno o un candidato de la oposición o ya decidió votar por un candidato de la oposición pero aún no sabe por cuál 29.7% dice no sé si votar por Lenin Moreno o por un candidato de la oposición 70.3% no he decidido por cuál candidato de la oposición dar mi voto como esta respuesta es del 19.2% esto quiere decir que el 5.7% de los indecisos no saben si votar por Lenin Moreno o por un candidato de la oposición y el 14.7% de los indecisos no sabe por cuál candidato de la oposición votar entonces vamos desmenuzando más y conociendo y entendiendo el indeciso y vemos que finalmente hay un 5.7% que no sabe si votar por Moreno o por uno de los candidatos de la oposición y un 14.7% que todavía está indeciso entre uno de los candidatos de la oposición y pasamos a la siguiente pregunta en la que participan todos las personas que decidieron y los que dicen que están indecisos ahora vamos a hacer un ejercicio piense que el día de hoy fueran las elecciones para elegir presidente y vicepresidente de la república tome esta papeleta le entregamos una papeleta y vote de manera secreta si desea puede ir a otra habitación de su casa para que no le vea el encuestador luego de votar inserte la papeleta doblada en esta urna para que haya total confidencialidad si se quiere cuáles son los resultados mi querido Gonzalo en primer lugar Lenin Moreno 28,5% en segundo lugar Cintia Viteri 20,2% en tercer lugar Guillermo Lazo 18,3% en cuarto lugar Paco Moncayo 11,5% en quinto lugar Adalá Bucaram 4,9% luego Iván Espinel 2,6% Patricio Cozucilanda 1,0% Washington Pesante 0,9% voto blanco 5,4% voto nulo 6,8% ahí terminamos ahí terminamos la encuesta como usted ve usted tiene una sábana en la que están todas las provincias y todas las respuestas y todos los candidatos sobre esto segundo ¿qué conclusión podemos sacar? Lenin Moreno comenzó con el 42% y luego de eso se ha mantenido oscilante entre el 31 entre el 32 y el 28% llega este momento con el 28,5% es decir si las elecciones se hubieran realizado entre el 2 y el 5 de febrero él tendría el 28,49% realmente es 28,49% lo que en votos válidos porque hay que anularlos digamos a los nulos y a los blancos se los convierten se anulan y se calcula un nuevo total él llegaría al 31,9% Cintia Viteri que ha venido que partió del 14 y se ha mantenido en el 16% mire los datos son 14,3% en octubre en noviembre perdón en septiembre en octubre 17,6% pasa en noviembre al 18% la siguiente toma en diciembre al 17,4% sube al 19,3% a finales de diciembre a finales de enero al 17,98% y en esta encuesta del 2 al 5% sube al 20,2% que realmente es del 20,19% 20,2% Cintia Viteri ha tenido un crecimiento en los últimos en las últimas tres semanas de dos puntos de 18 a 20 de 17,98% que es 18 a 20,2% dos puntos Guillermo Lazo del 24 que tuvo bajó al 20,4% en un momento entró en crisis al 14,1% en octubre se recuperó al 18 se mantuvo en la siguiente toma en el 17,1% luego de eso en el 17,7% en enero del 18 al 20 de enero en el 16,57% y ahora sube el 18,3% del 16,5% al 18,3% tenemos un punto y medio casi dos puntos un punto y medio un 1,8 puntos y Paco Moncayo que comenzó con el 6% 6% y que creció hasta el 14,8% bajó al 13,22% hoy tiene el 11,5% entonces esto a nuestro criterio ¿no? y luego de haber hecho tantos años de análisis de este tipo nos da gran tranquilidad porque vemos solvencia en el comportamiento lo extraño lo raro sería tener un coherencia dice usted coherencia y solvencia coherencia en el tiempo porque en el tiempo en una campaña política no se a menos de que se produzcan pues unos acontecimientos extraordinarios ¿no? los números se mueven muy poco y eso es lo que hemos comprobado podemos afirmar ¿qué es lo que podemos sacar como conclusión mi querido Gonzalo de esto? en primer lugar es seguro que habrá segunda vuelta en estas dos semanas es imposible es imposible es imposible no hay como decir es imposible imposible pero es improbable ya es improbable estadísticamente es prácticamente imposible que Lenin Moreno consiga subir los 10 puntos que necesita o los 8 puntos que necesita para llegar a la para ganar con el 40% por el contrario pensamos que esta candidatura en las últimas dos semanas porque existe un voto oculto a su favor va a tener menos de menos de lo que acabo de mencionar pero eso es simplemente un un dato hipotético que menciono pero primero seguro hay segunda vuelta segundo en segundo lugar está cintia viteri tiene un crecimiento sostenido sin embargo no tiene seguridad de un segundo puesto estás en este momento con el 20 coma 19% está segunda está segunda y ha venido creciendo la tendencia es la tendencia es de crecimiento en tercer lugar está guillermo lasso los dos candidatos están dentro del margen de error nuestro que es 2.8 porque la diferencia es de dos puntos ya tiene una tendencia de crecimiento pero esa tendencia de crecimiento es un poco menor no puedo decir que es es mucho menor es un poco menor que la que tiene Sintia Viteri sin embargo en estas dos semanas mi querido Gonzalo se define quién pasa la segunda vuelta si Sintia Viteri que está en este momento en el segundo lugar o Guillermo Lasso y aquí el análisis de quiénes depende podemos hacer no depende de los indecisos mire los de los arrepentidos en cuanto al candidato oficialista que puede surgir algún alguna bomba para usar el término inventado por el presidente de la república una o dos bombas y el asunto cambiaría totalmente por eso es que perdone que asocie con el programa anterior lo importante del papel que está jugando la fiscalía de la república al sostener al detener la información que por obligación está en el deber de darle a conocer a la ciudadanía el pecado mayúsculo del señor fiscal es detener esa información porque de lo contrario permítame que yo dude cambiaría toda esta cosa o le pregunte más bien dicho a usted a ver Miguel Gonzalo en primer lugar coincido con usted como ciudadano el fiscal debió haber tenido un comportamiento absolutamente diferente y los ecuatorianos deberíamos saber ya esa información que en otros países ha sido procesada de manera ágil de manera ágil en este caso si existe lo que parecería ser pues un un entorpecimiento para que no se conozca lo que se debe conocer sin embargo ya ha habido un mes en el que ha circulado mucha esta información sobre los temas de corrupción en los que supuestamente estaría vinculado funcionarios del gobierno y personas allegadas al vicepresidente y candidato a la vicepresidencia Jorge Glass entonces si es que se conocen esos nombres ya cosa que para mí es imposible que en dos semanas se conozcan esos nombres porque estamos lamentablemente estamos en un en un país en el que está controlado que está controlado absolutamente por el poder ejecutivo eso podría sin duda alguna cambiar hacer variar la votación de Lenín Moreno pero ya hemos estado expuestos a mucha información entonces yo descarta yo dejaría pendiente eso lo importante aquí es quien llega segundo y quien llega segundo depende del trabajo territorial primero porque no podemos olvidar ya que la fortaleza de Cintia Viteri está fundamentalmente en la provincia del Guayas que pesa el 24,7% para dar para redondear el 25% de los votos están en Guayas ella en Guayas obtiene hoy el 32,7% es decir solamente ahí gana 8 puntos nacionales en las provincias de Los Ríos El Oro y Manaví que sumadas nos dan Manaví 9,5% Los Ríos 5,12% y El Oro 4,19% nos dan 20 puntos y en estas provincias Cintia Viteri logra tener el 4 puntos más estas provincias son importantes por su peso para las dos candidaturas ¿Pero cuáles son los territorios de lazo? A ver en un minuto porque tengo que hablar hablé de la costa quiero hablar de la sierra Pichincha en la en la costa hay provincias en la costa la más importante es Guayas y le sigue Manaví con el 10% 25,10% en la sierra tenemos Pichincha con el 18% y la que le sigue queda tiene el 5% es decir es mucho menos la relación entre el peso de las cuatro primeros de las tres primeras provincias de la costa con el peso que tienen las provincias de la sierra hay mucho más dispersión en las provincias de la sierra entonces Pichincha tiene el 18,13% Azuay el 5,19% Tungurau el 3,61% Chimborazo el 3,29% y así Loja Inbabura Cotopaxi Cañar Bolívar Carchi ¿Qué es importante en la sierra? Pichincha es importante Azuay es importante Tungurau es importante Chimborazo es importante Loja no quiero discriminar a las otras pero siendo muy importante Pichincha entonces y luego lógicamente en las provincias del resto del país las provincias entre Cintia y Lazo ¿Quién gana en Quito su distrito y la provincia de Pichincha? Ha habido en intención de voto en Pichincha por cierto Cintia Viteri al momento tiene en la provincia de Pichincha el 19,10% este es un dato que nos sorprendió tanto que repetimos dos veces la encuesta en la provincia de Pichincha la fortaleza de Cintia Viteri aquí está en los sectores en los cantones no en el cantón Quito sino en los cantones que están fuera de Quito en el resto de cantones sin embargo la proporción es 70-30 o 75-25 en Quito está sacando una muy buena votación Guillermo Lazo ha tenido un bajón en la provincia de Pichincha yo no quiero aquí hacer sacar cosas en detalle decir por qué pero ha tenido una disminución de su participación en la provincia de Pichincha en la parte urbana en Quito sobre todo en el cantón Quito ha tenido una disminución llegando al 16,4 Paco Moncayo empata con Paco Moncayo que tiene 16,4 esto le da a Cintia Viteri 3,46 puntos en Pichincha a Guillermo Lazo 2,97 y a Paco Moncayo 2,97 en el resto de las provincias de la sierra con excepción de Tunguragua en donde tiene 16,9 Cintia Viteri tiene un promedio aproximadamente del 12% Guillermo Lazo tiene un promedio mucho más alto tiene un promedio del 24% salvo Pichincha incluyendo a Pichincha tiene el 21,92% de promedio en la sierra sin embargo por el peso que tiene Pichincha tiene 8,68 puntos y Cintia Viteri tiene 6,81 puntos como no hicimos este análisis de la costa con el 19,99% de promedio en la costa Cintia Viteri tiene 12,78 puntos por el peso de Guayas y Guillermo Lazo 8,87 puntos por el peso que tiene Guayas porque en Guayas igual él tiene el 17,10% es decir no es que está y en Esmeraldas tiene el 23% en Los Ríos tiene el 22% es decir es una candidatura que tiene una fuerza que tiene una fuerza que tiene una mayor distribución nacional entonces en estas dos semanas sin duda alguna se define quien llega en segundo lugar ok estando en estos momentos Cintia Cintia Viteri segunda como ha estado desde mencioné hace un momento desde hace semanas o ya un mes y medio en segundo lugar en un empate técnico yo decía hay un empate matemático no técnico ahora hay una distancia de dos puntos que está dentro del margen de error pero que lo ubican a ella en el segundo lugar a nivel nacional ¿cuál es la tendencia del candidato Moreno? mire tengo que hablar de las cifras ¿no es cierto? 28,49 en la encuesta anterior él tuvo 28,10 me parece es decir es igual se mantiene ese 28% hemos intentado calcular el voto duro haciendo una comparación haciendo una correlación con la primera pregunta con la que hablaba con la segunda pregunta con la que hablábamos de el posible cambio de los indecisos los indecisos que se están decepcionando y por eso podemos y con esa con ese análisis pensamos que él podría estar llegando con menos del 28,49 en números no ha habido un descenso como muchas personas piensan que que se ha desmoronado no tiene fortalezas Lenín Moreno es fuerte en Guayas en el 26,9 es muy fuerte en Manaví tiene el 36,3 es fuerte en los ríos con el 26% es fuerte en Esmeraldas con el 31% en la en la en la sierra es mucho menos fuerte ¿no? como promedio simple ¿no? no promedio ponderado en la costa tiene 32,18 en la sierra el 24,90 el 24,94% en la costa Moreno saca el 15,54 en la sierra el 11,62 eso le da el 28,49 perdón y en el resto del país el 1,34 entonces en números no haciendo el análisis de correlación tendencia a la baja haciendo el análisis de correlación con Viteri y Lazo tendencia a la alza de Cintia Viteri y tendencia de mantenerse no puedo decir no puedo decir ambos tienen una tendencia a la alza Lazo y Cintia Cintia el que tiene a la baja el general Moncayo lamentablemente el general Moncayo y digo lamentablemente porque yo tengo el mejor concepto de él ha bajado en esta última en esta última toma el 11,45% en la anterior toma tuvo el 13,8 una cosa así 13,8 ha bajado 2,4 puntos ¿en dónde baja más? Paco Moncayo en general baja en todo el país en general pero fundamentalmente en la provincia de Pichincha perdón es muy débil en Guay en Guay apenas logra el 3,7% eso 3,7% comparado con los otros dos candidatos de oposición Cintia Viteri que tiene el 32,7 Guillermo Lazo el 17,10 comparado con eso ese es su punto más débil y ha bajado en Pichincha en donde tenía cerca del me parece que tenía dos puntos más ahora tiene 16,40 y eso hace que baje los dos puntos Lazo necesita crecer más en el Guay señor Guillermo Lazo necesita crecer más en el Guay necesita crecer más en Pichincha necesita crecer más yo en la primera entrevista que tuvimos mi querido Gonzalo en la segunda entrevista le decía la campaña de Guillermo Lazo es mucho más compleja porque él tiene una distribución equitativa en las provincias la campaña de Cintia Viteri es más fácil ella es fuerte en 5 o 6 provincias por lo tanto puede trabajar en esas 5 o 6 provincias y obtener los votos necesarios son fortalezas de ella o del partido social cristiano le hace Nebos a ver Guayas sin duda alguna en Guayas sin duda alguna hay un voto Jaime Nebos en ese momento tiene el 68% de aprobación en Guayas en la última elección sacó el 57% no es ilógico que Cintia Viteri saque el 32% ahora entonces Guayas la fuerza de Jaime Nebos y de Madera de Guerrero es decisiva en el resto de provincias lo que estamos viendo es que hay un fenómeno más bien ahí le perjudica la imagen de la número 6 a ver en el resto de provincias de la costa hay un fenómeno importante que vemos que sus propuestas y su carisma están pudiendo más que lo que usted mencionaba que lo que pudo haber sido en algún momento un LASPE que era la número de 6 de hace 15 años ya no es ya no es ella es una candidata que para mi es como como se suele decir en el largote este el caballo negro el black horse no es cierto ella siendo una política de muchos años ha logrado aparece como individualizar su imagen y aparece como el outsider porque tener 20,19% es el outsider ya el voto pero por por el género o por qué no por su carisma por los niveles de credibilidad por la sumatoria exacto pero lógicamente está muy cerca los niveles los niveles de los niveles de agrado los niveles de agrado y decir carisma pero no los niveles de agrado de Cintia Viteri son mucho más altos que los de Guillermo Lazo Cintia Viteri dicho de otra forma Cintia Viteri es más la gente siente más carismática la gente siente exacto la gente siente más cercana a ella que Guillermo Lazo eso es una realidad comprobada pero si no tiene carisma Lazo en cambio es mucho más confiable tal vez por su las fortalezas de Guillermo Lazo están están primero en el hecho de que ha hecho campaña durante seis años segundo en que sus propuestas últimas son concretas su condición de empresario y de conocimiento económico eso eso le ayudó o no le ayudó a Cintia Mauricio Pozo le mandé tres preguntas enseguida a ver primero el binomio si la gran mayoría de ecuatorianos se encuentra en los estratos socioeconómicos bajos 70% de los ecuatorianos entonces Mauricio Pozo no es una persona conocida allí sin embargo lo que lo que le ha dado a Cintia Viteri el binomio es solvencia es solvencia en el 30% restante y solvencia en las propuestas que ha presentado en el caso de Guillermo Lazo como le decía los seis años de campaña el el tener un tema concreto ahora que es la propuesta principal que tiene él el trabajo territorial que ha tenido durante todo este tiempo le dan este rendimiento y le ponen en posibilidades sin duda que pasara la segunda vuelta aquí es un caso este es un tema que se va a definir en las próximas dos semanas nosotros cumplimos con entregar esto a las 11 de la mañana haremos una rueda de prensa vamos a dar los datos a un notario lamentablemente a partir del día de mañana no se pueden difundir las encuestas por lo tanto comenzarán a circular en las redes sociales encuestas encuestas falsas y y ante eso no podemos hacer nada eso ya es una tradición eso es que esta es una encuesta de tal firma de tal otra firma nosotros cumpliremos con lo que establece la ley haremos conocer esto hoy un error de prensa acá en en la ciudad de Quito el día de mañana en la ciudad de Guayaquil y aquí y el último día antes de las elecciones es decir el día sábado 18 haremos una rueda de prensa con la detencia de que no se pueden difundir esos resultados con un notario como lo hemos hecho desde hace 20 años siempre en todas las elecciones en estas dos semanas se define se define quién pasa la segunda vuelta todo depende de las estrategias de los candidatos y todo depende nuevamente de los niveles de agrado de carisma que puedan tener de credibilidad que puedan tener los candidatos y sus propuestas un periodista de investigación de nombre Fernando menciona cómo puede un un fiscal y un vicepresidente haber alertado y auspiciado la fuga de Capaya ¿por qué le traigo a colación este elemento? porque este caballero no sé con qué disposición estratégica o predisposición estratégica mencionó lo que mencionó así es y el tema y el tema ese como le mencionaba mi querido Gonzalo yo creo que es mejor que salga unos días me dijo sí ándate unos días vamos a ver de qué se trata y cómo solucionamos el tema para que no haya ningún problema efectivamente al día siguiente me fui a Guayaquil y en la noche ya me fui de viaje pero hoy que salí del país y que he sido víctima de una persecución implacable que he sido víctima de la maldad bueno estos son estos son también que podríamos decir argumentos que el señor Capaya está está utilizando para para un poco victimizarse digamos pero digo yo trayendo a colación así tan directo como lo acabo de hacer como entre amigos mira lo que dice Capaya que el señor fiscal y el señor vicepresidente le dijeron ándate hasta ver qué pasa procuraron digamos la salida de este personaje que en un desenlace ya contundente podría definir el acto eleccionario con el margen de ciudadanos que exhiben incluso voto duro a favor de el candidato Moreno o simple y llanamente los indecisos que no saben por quién votar si por el oficialismo o por la oposición y dentro de la oposición por cuál de ellos todos esos van a reunir un sólido 20% de los ciudadanos en capacidad de votar el 19 de febrero es decir es un continente o es un ámbito bastante significativo entonces la pregunta es si este señor o las cosas de desde otro lado se definen y se llega a saber quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de esos dineros de la compañía brasileña usted cree que cambiarían las elecciones verá que estamos con estos resultados y apenas dos semanas de distancia del comisión y no tengo y no tengo poderes sobrenaturales para ver el futuro sin embargo algo de sentido común si es que hay más revelaciones cosa que dudo pero si es que hay más revelaciones sin duda las cosas cambiarán sin duda ¿no? ahora usted dice que duda porque ve que todo está controlado todo está controlado pues porque en este país todo ha estado controlado desde hace 10 años pues ¿no? pero y más aún ahora pero mire lo que nos dice la encuesta del voto duro del voto duro de Lenin Moreno Jorge Glass el 5,7% está pensando está el 7 el 5,7% está pensando en votar por un candidato de la oposición es decir que se les cae seis puntos significa que de ese 28 se quedarían con el 22 esto es lo que le puedo decir con la encuesta que hemos hecho al día de hoy no podemos saber qué va a salir qué revelaciones más se van a producir hay otro elemento importante las redes sociales y todos estos videos tienen importancia pero tienen un techo es un mundo es un submundo no es un submundo es un mundo reducido de personas que buscamos información la mayoría de ecuatorianos está buscando cómo subsistir como se dice vulgarmente cómo parar cómo parar la mesa quién le asegura quién le asegura salir de la situación crítica de la situación deplorable y angustiosa que vive el 80% según de los ecuatorianos ese es del ánimo 80% negativo 80% negativo y de ese 80% y digamos hoy y en los próximos meses el 78% piensa que las cosas van a estar peor aún quién le da esperanza en estas dos semanas quien logre comprobar que va a ser la persona que le devuelva la posibilidad de parar la mesa a la familia ese no podría ser un empresario exitoso ese podría ser un empresario exitoso o ese podría ser un binomio con un economista y con una persona solvente solvente ahí está la cosa ahí está la cosa a quién quién me da esperanza para tener la posibilidad de parar la mesa con estos datos que le he dado hay seis puntos que están tambaleando que están tambaleando en la candidatura de Lenín Moreno seis puntos con esto baja al 22% pensar en que hay una segunda vuelta entre Cintia Viteri y Guillermo Lazo eso es eso es en este momento para mí es imposible decirlo o sea finalista será como acomode lugar el señor Moreno si es que las cosas si es que no pasa una una si es que no hay una bomba una hecatombe el señor Moreno pasará muy debilitado a la segunda vuelta y ahí tenemos que preguntarnos quién puede ganar a Lenín Moreno en la segunda vuelta ahí qué dice usted lamentablemente lamentablemente no lamentablemente no hicimos estas preguntas porque es una encuesta muy corta para poder terminar se requieren de otras preguntas se requieren de otras preguntas pero quien puede ganar es quien tenga más carisma porque sin duda alguna la segunda vuelta es otra elección ya otra elección en otras circunstancias y con y con otros y con otras y con otros ahí podría estar el general Moncay y Cintia tal vez en la segunda vuelta no en esta en esta definición de quién de quién podría ganar con más solvencia nosotros hicimos una no ahora sino hace desde hace un mes sí una una pregunta que decía una pregunta que era una simulación de segunda vuelta es decir es y esto es difícil porque el hablar de segunda vuelta como le digo es hablar de una nueva elección el hablar de el hablar de es una hipótesis de una hipótesis ¿no es cierto? porque la segunda vuelta es una nueva es una nueva elección quien puede quien podría ganar con seguridad la segunda vuelta es Paco Moncayo en segundo lugar Cintia Viteri en tercer lugar eso 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 y eso tiene lógica ¿no es cierto? porque la afinidad que existe entre los diferentes grupos en torno a la candidatura de un hombre de bien de un hombre honesto como Paco Moncayo es clarísima en segundo lugar Cintia Viteri eso es lo que sale en los números y en tercer lugar Guillermo Lazo porque no hay que no hay que no podemos olvidar que cuando él era único candidato de oposición tuvo un techo del 24% no subió de ese techo y eso es por falta de carisma Guillermo Lazo no es un candidato carismático es un candidato que ha hecho un trabajo que mire a pesar de a pesar de las expresiones que no a las que no quiero referirme nunca más porque yo nunca jamás nunca jamás he dicho absolutamente nada nada en contra de Guillermo Lazo he dado mis cifras mis cifras ok hay que reconocer lógicamente pues que le he hecho un gran esfuerzo él ha invertido seis años en tratar de llegar a la presidencia de la república es una persona que no tiene carisma y para y para ganar elecciones como para hacer para ganar elecciones se necesita carisma se necesita llegada popular esto es como para ser cantante o para ser torero el torero que no tiene carisma el torero que no tiene alma que no tiene ángel no puede ser torero el candidato que no tiene carisma no puede ser un candidato triunfador no quiero decir con esto no quiero decir con esto que él no ha logrado mejorar mucho, sí pero volviendo a la pregunta suya segunda vuelta el candidato con más opciones de ganar, Paco Moncayo en segundo lugar, Cintia Viteri en tercer lugar, Guillermo Lazo. Muchas gracias Blasco Peñerrera muchas gracias Marquez hasta siempre mi querido Gonzalo, siempre un honor y un placer estar con usted. Gracias licenciado. Bueno he invitado por el tema del IES señoras y señores, nada más ni nada menos que a tres personalidades las más conocedoras de la situación coyuntural por la que está atravesando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le quieren otorgar, de hecho ya han eliminado la deuda estatal dándole un golpe terrible a la economía y acertando un atraco gigantesco a la plata de propiedad de nuestros padres de nuestros abuelos en muchos casos la mayor parte y eso nos duele profundamente pero veamos los números Manuel Vivanco Marco Morales y Marco Proanio Maya en cadena democracia porque estamos buscando la verdad inicio de espacio promocional y Lucro